Más que una inversión, es un lugar de poder. Es la ciudad número uno más visitada del planeta. Orlando, la ciudad mágica del mundo. Sea dueño de un poco de magia a cinco minutos de Walt Disney. Una propiedad de uso vacacional o uso regular. Complejo único galardonado. Consta de 878 apartamentos de lujo, de dos y tres dormitorios. Y una increíble variedad de amenidades.